Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este live, live, el mejor live de viernes por la noche, los sobrevivientes completamente en vivo, nueve en punto de la noche, hora del centro de México, y pues en este, en este live raro, diferente, en el cual, pues, es más de amigos, es más de relajos. Muchas gracias por estar con nosotros, yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores, saludo primero a mi compañero, señor Leo del Arte, ahí se está filtrando algún sonidito. Ah, hola, ¿Qué tal? Mi querido Marito, ¿Cómo estás? Buenas noches, chicas, Angie Castillo, presente hasta que la conozco, face to face, mi querida ya la conocen, bienvenidas a los sobrevivientes, chicas. Hola, chicos. El día de hoy. ¿Ya listos para perder, chicos? El día de hoy son sobrevivientas, el día de hoy son sobrevivientes, están con nosotros, gracias por estar con nosotros, señores y señores, y pues, bueno, vamos a rápidamente recapitular para la gente que no sepa, que digan, ¿Por qué onda aquí? ¿Qué hacen aquí esas dos chicas vestidas de rojo? En alguna ocasión, ahorita nos va a aclarar, Yasmín y Angie, cómo fue que estuvo exactamente, pero la armamos, estábamos en un programa en vivo, y de repente dijeron, no, que las mujeres, que los hombres, ok, ¿Por qué no hacemos un en vivo? Va, ok, ¿Quién contra quién? Entonces, Yasmín alzó la mano, Angie dijo, yo te echo la mano, comadre, y el caso es que así fue como se armó, son ellas contra nosotros, vamos a hacer, pues, este, este evento que es más de relajo, la verdad es que es más, más de pasarla agradable, ustedes también pueden ir participando, pero vamos a hablar de cultura general, van a ser tres preguntas, tres preguntas de cultura general, van a ser tres de entretenimiento, van a ser tres de deportes, tres de historia, tres de ciencia, y en caso de que si hay empate, van a ser tres de sexo para poder desempatar. Las reglas del juego, señores y señores, pues vamos a ir una pregunta, cada quien, para que no se vea esto, que hay revancha, etcétera, empezamos, las chicas van a escoger ahorita si ellas quieren empezar por adivinar, o ellas empiezan haciendo las preguntas, y a partir de ahí nos vamos una y una, es decir, hacemos una de cultura general, hacemos una de entretenimiento, etcétera, y las preguntas van de difícil a fácil. La pregunta fácil vale un punto, la pregunta intermedia vale dos puntos, y la pregunta difícil vale tres puntos. Pueden pasar, pero para pasar tienen que hacer un reto. Para hacer el reto, pues bueno, en este caso dirían, bueno, yo no me sé la pregunta, pero me aviento el reto, les decimos un reto, tienen que cumplir el reto, el reto solamente vale un punto, pero es para no perder, evidentemente, entonces, así es como va a estar. Tienen tres retos, nada más, todos tenemos tres retos. Todos. Tres retos cada uno, o sea, tres oportunidades y ya, después ya no va a haber retos. Así que, pues, están listas chicas, las chicas, ¿cómo se llama su equipo? Chicas de... Chicas de rojo. Chicas de rojo. Chicas de rojo. Chicas de rojo, sí, porque chicas de rojo suena raro. Ok. Y nosotros somos los chicos, los chicos de negro. ¿Eh? ¿Qué tal? Exactamente. Bueno, nuestra imaginación va más allá. No, 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 así se ve que nos esforzamos, pero bueno, señoras y señores, pues si quieren vamos arrancando, ¿qué, qué, qué vamos haciendo? La primera te cuento un poquito de cómo fue. A ver, a ver. A ver, estábamos haciendo la trivia, la última trivia que les hice. Ajá. Y de repente ustedes dijeron, no, no, tú siempre nos preguntas cosas y todo. Ah, cierto. Vamos a preguntar a ti solita. Y entonces dije, no sea montoneros, hagamos equipos. Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿quién quiere ayudarnos? Y entonces fue que Angie se unió a la fuerza femenina y y aceptó la invitación y bueno, pues, estamos acá, organizamos, quedamos, llevamos arduas semanas de trabajo preparando nuestras preguntas, tratando de que ustedes pierdan, por supuesto. Este, y bueno, pues, como dices, el chiste es pasar una noche bien divertida. Ok, sí, es cierto, ya me acordé, así fue, así fue, y y pues bueno, pues estamos entonces listos, si quieren para arrancar, ¿qué quieren que hagamos? ¿Quieren que esté un volado? Pregúntenos. Ustedes son, ustedes son damas, ustedes, ustedes son damas. Pregúntenos. Ah, ya, de plano, ya entramos directo a las preguntas. No, nosotros hacemos primero las preguntas. No, pero oye, antes, antes de empezar, ¿por qué no? Este, nada más rápido. Angie, por favor, preséntate quién eres, qué haces, este, con el público, por favor. Ah, ok, mi nombre es Angélica Castillo, este, yo, este, actualmente me dedico a lo que es el área de importaciones y exportaciones, aparte de viajes, bueno, soy todóloga, casi, casi. Ok, muy bien. Todóloga en esto. Muy bien, muy bien, pues ahí está. Allás, pues ya, ni presentarla, porque aquí ya la conocen, o sea, a mí que ya ya saben que ya está con nosotros, y ella está detrás, igual de producción, está aquí con nosotros, a veces entra, a veces sale. Aquí está con, es de la casa ya, a mí que hayas. Pero bueno, iniciamos el combate, la gran batalla. Iniciamos, entonces pónganse de acuerdo, chicas, a ver, pregúntan o preguntamos. 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 Dale Angie. Dale. Vamos. Arrancamos con Cultura General, entonces, y este, ¿y quién va primero? Yo. ¿Quién hace el conteo? Yo voy primero. Ah, el conteo, la encargada del conteo. Yo lo llevo. Ok. Ok. Espérame, el conteo va a partir de que ya hace, hace la pregunta. ¿Quién va a responder? Este, pues mi compañero, mi compañero está muy preparado. Ah, bueno. No, hombre, sí. Estoy tan preparado, estudié casi de todo menos historia, cultura general, arte, ciencia, tampoco me dio tiempo de matemáticas, mucho menos de geografía, pero estamos preparados. Espero que la primaria pública haya funcionado. Bueno, va la primera pregunta, Leo, y es súper facilísima. Dice, en el proceso de fermentación de jugos frescos o concentrados de frutas, ¿en qué se convierte? Uno, alcohol en azúcar, agua en alcohol, o azúcar en alcohol. A, B o C. Espérame, espérame, espérate, Yasmín. A, B o C, nuevamente, dale chance de otra reposadita. Alcohol en azúcar, azúcar en alcohol. ¿Qué? Es alcohol en azúcar, A, B, agua en alcohol, C, azúcar en alcohol. No, pues azúcar en alcohol. C. Bien. Bien. Ok. Ahí está. Ahí está. Oye, ¿esa cuánto valió? No dijeron si era fácil o. Es fácil, esa es la fácil. ¿Ah, esa es la fácil? Sí. No, pues sí están cañonas, ¿eh? Se me hace que Leo sí se pasó de buena onda con las preguntas. Está muy sencilla, eso estaba muy sencilla. Ok. Mi querido Leo, vas con una pregunta de entretenimiento. Entretenimiento. Vamos con entretenimiento. ¿Quién la va a responder? Mi querido Marito, escoge quién, quién contesta. Este, pues, Yasmín, ¿quién? Así como que muy gallito, ¿no? A ver, a ver, ¿quién, quién? Uy, es que sí está bien fácil. O sea, yo sí me vi bien barco, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Las días también están fáciles. Entretenimiento. Vámonos con la primera pregunta. Esta es de nivel básico y muy sencilla. ¿De qué ciudad son originarios los Beatles? A. Liverpool. B. Londres. C. Reino Unido. Liverpool. El cuarteto de Liverpool. Perfectamente bien contestada esa pregunta. Regalada. Regaladísima. Ah, no, bueno. Oye, te dije que la checaran, Marito. Mira, acá me están preguntando de fermentación y no sé qué. A ver. Pero es que preguntaste de otro rubro. Claro, claro, por supuesto. Entretenimiento. No, no, no. Cultura general. Ah, ¿ya te fuiste entretenimiento? Pues me dijeron que entretenimiento. No, no, no. Cultura general. Nos vamos a ir en orden. Pero ya dio. Bueno, esta fue entretenimiento. La eliminamos para que ya no la repita. No, no, no. Ya quedó. No se va, chico. No, sí, sí, sí. O sea, o sea, el punto ya está. El punto ya está. Solo déjala eliminó para no volverla a decir. Ah, ok. Está bien. No, pues aparte era, a mí me tocaban las de entretenimiento, pero bueno. Está bien. Está bueno. Ok. Entonces, ¿de qué quieres, Maro? ¿De entretenimiento o de cultura general? No, pues quedamos, quedamos en orden, ¿no? Bueno, ok. Sí, sí, sí. A mí me sacó de una que me dijeran que de entretenimiento, pero. Cultura, cultura general. Órale, va. Va, Yasmín. Ok. La pregunta es media y tiene un valor de dos puntos, Maro. ¿Qué museo de historia natural, que es el más completo, posee una colección de 30 millones de piezas y especímenes? ¿Y en qué ciudad está? Opción A, Londres. Opción B, Nueva York. Opción C, París. La opción C, en París, es el Museo del Leopoldo. Mal, señor. No, machis. Dice Nueva York, ¿no? Sí. Exactamente, pero bueno, Maro ya gastó su puntito, entonces, Maro tiene. Vamos, equipo, vamos. Mujeres. Vamos, vamos, Marito. Vamos, vamos. No, es el listo, se me hace que se las dejó muy fáciles, ¿eh? A ver, espérense tantito, también, por ahí si quieren ayudaditas, si no pueden, con las preguntas que les hacemos, pues les puede ayudar el público y a nosotros también. No, el público no puede porque tenemos siete segundos de retraso. Ah, sí, sí, sí. Entonces, señor Dolarte, la segunda pregunta de cultura general, igual de papita, mi hermano, pues ya, ¿qué? Bueno, va la segunda de cultura general, igual de papa, ¿no? Muy papita. ¿Esa cuánto vale? Me imagino que esa es la cañona de dos puntos, de tres, ¿de cuánto? De dos puntos, es la de dificultad media, ¿vale? Media, vamos. ¿Quién era el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? A. Adolfo Hitler, uno de los personajes más tristemente recordados en el siglo XX. B. Alfred William Abel, fue un oficial altamente condecorado en la World Match durante la Segunda Guerra Mundial. O. C. Adolf Josef Ferdinand, general del UWAF, la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Esa, Hitler. ¿Esa? ¿Segura? Sí. Ok. Correctamente, bien contestada, me quedo, Marito. Otro punto para ellas. Uuuh, muy bien. ¿Cuántos puntos llevan entonces? Van tres. Vayan apuntando los puntos. Nosotros, ¿cuántos llevamos? ¿Uno, no? Uno a dos, vamos. Dos, uno. Por favor, las chicas. Vamos. La chica. Es la última de cultura general, tengo entendido. Es la difícil, Maro. Ah, es la difícil, ok. Ok. O sea, ¿no íbamos a escoger? Sí, puedes escoger, pero ahorita no fuimos así. Ah, pero digo, o sea, la de Leo fue la fácil y las mías son las difíciles. Ok. Va. Vale. Ok. Ahí te va. Venga. A ver. Este, África está bañada por las aguas de dos océanos, Atlántico e Índico, y dos mares, rojo y A, Arábigo, B, Caspio, C, Mediterráneo. C, Mediterráneo. Bien. Muy bien, chicos. Empatamos, empatamos. Bueno, eso fue cultura general. Acuérdense que si de plano la pregunta no les late, pueden pedir reto. Sí, claro. Igual nosotros. Sí, claro. Entonces, pues, ustedes dicen a qué vas quieren el reto cuando ya me encuentran. Sí, claro, sí. Por supuesto. Vamos. Vamos con entretenimiento, pues, ya la quemó Leo. Este, entonces, ¿quién más de ustedes? Me toca. Ah, no. ¿A quién le toca? A mí. A mí me toca. Ah, o sea, que si te preguntemos, pues, ya se quemó. No importa. No, me preguntas la otra, la que sí. La pregunta es la otra. Te puedo cambiar por la que quedó de cultura general, si quieres. Ah, ok, ok, ok. Pero, ¿cómo quedó de cultura general? A ver, aguántame. Sí, por la que faltó. Tres y tres, ¿no? Exacto. Pero a mí me brinqué a una. O sea, ¿hiciste cuatro de cultura general? No, fueron tres, pero me brinqué una. Ya no te entendí, mi hermano. Según ya habías hecho las cuatro, pero bueno. Hazla, pues, mi querido. Vamos a hacer. Pues mira, es que de cultura general sería la que queda, ¿no? Sí, la que. Esa es de tres puntos. Ajá, se puede decir que es la difícil, ¿no? Por ejemplo, la que quedaba. Ok. Ahí va, ¿eh? La cultura general aquí va, ¿por qué no? Mexicano, tal vez. ¿Qué científico mexicano obtuvo el premio Nobel de Química por sus estudios sobre la capa de ozono? Inciso A. Luis Ernesto Miramontes. Inciso B. Mario Molina. Inciso C. Adolfo Neribela. Ok. Quiero un reto. Muy bien. Primer reto de la noche. Aplausos. Primer reto. Este reto. Ahora dígame la respuesta o digan la respuesta a todos ya. No, 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 espérate. Primero vamos con el reto, ¿no? No, porque igual ya pedí reto. El reto está fácil, ¿eh? Ah, bueno. ¿Cuál es la respuesta, Lito? Es B, ¿no? Lito. ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice, ah, bueno, pero ya pidieron el reto. Y sí, mi querida Angélica dice que es B y la respuesta correcta es B. Mario Molina. Mario Molina. Sí, pues si no, chan a escuelas, ¿no? Pero entonces, vamos. No, pero bien. Muy bien. Necesitamos un teléfono que tenga cerca, mi querida Yasmil. Vas a tener que hacer una llamada. El reto es el siguiente. Vas a hacer una llamada al azar. Te vas a hacer pasar por una mamá, hermana, prima, lo que tú quieras, felicitando a quien te conteste por teléfono. Ok. Te vas a cantar las mañanitas. Hola, Pedro, Juana, cha, estás sola. Ahora, tienes que lograr que la persona dure un minuto y medio como mínimo en la línea. Si te cuelga antes, perdiste. Ok, le puedo marcar a quien yo quiero. A quien tú quieras. Sí, porque si le marcas a un conocido, pues no vale. Va a decir, ah, ¿qué pasó? Ya, sí, pues no vale. Pues, díctame un número. A ver, Miquelito. Para que no, es más, Angie, Angie, para que no se vea así como que, Angie, tú díctale un número. Sí, sí, Angie, que le dicta el número. Dime ser a 10 dígitos y empieza con 55. En 55, 34. 55, 34. Pues, no sé. O sea, que termine en 34. O que siga del 34. De mi número. Ok, a ver tú. 55, 34. 15. 20. No sé, 55. Inventado así. A ver quién es. Porque no soy. No te voy a contestar, Andrés Manuel. Ja, 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 ja. A ver. Que no me vuelva a marcar. No existe el número. Marca, no, ya existe. No existe, no existe. No te inténtalo nuevamente. Deme un número de sus contactos, alguno. A ver, un número de contactos, Lito. Ok. Pásale a Alejandro Tomás y por favor. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Échalo. A poquitados. Pero ya dijiste, ya dijiste, no lo puedo decir al aire. Sí, ya no, ya no se va a poder, perdón. Entonces, el que tengas ahí, es que yo tengo aquí la transición. Te puedo decir un número así a Lázaro, a ver. Espérame, espérame, a ver, ahí les va el número Lázaro. ¿Quieren que sea famoso? A ver, yo te doy uno. Nada más dígame, ¿quieren que sea famoso o no? Ah, ok, va Angie, dale. A ver, espérame, espérame, espérame. A ver, a ver si no te dice que. O sea, si es un conocido tuyo. Sí. Ok, va. Treinta y nueve. Treinta y nueve, doce. Sesenta y tres, siete, cuatro. Es hombre o mujer allí. Mujer. Eso, muy bien, muy bien. A ver si contesta. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, muy bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana. En que vengo a saludarte. Se va a aventar las mañanitas completas. Ya sé, como que se muteó Yasmín ahí, ¿no? No sé, como que se le fue el sonido. Sí, sí, pero sigue, sigue la llamada. A ver, a ver, Yasmín, como que se te fue el sonido. Sigue, ahí sigue. No, sí, pues se va a aventar todas las mañanitas de remix y... No, bueno, pues es... Cuatro minutos, ¿eh? Ya. Sí, claro. Oye, pero, ¿por qué no se escuchó? No sé, no sé qué hizo. Ya está hablando. Ya. No te escuchas, Yasmín. No te escuchas. Sigue, sigue, sigue. O sea, el reto ahí está, ¿eh? El reto ahí está. No te escuchas. Pero ella está cumpliendo con el reto. ¿Qué vamos a hacer? Parece que está cumpliendo, pero no va a valer. Señores, no va a valer el reto porque... Se mutió, se mutió, Yasmín. Adrede se mutió y... No te escuchas. No te escuchamos, mi querida, Yas. No te escuchas. Seguramente sí puede ser ese problema de tu micrófono. No te escuchamos, de verdad. No te escuchas. En serio, no te escuchas. Abre Face y vete y escúchate. No te escuchas. Pero bueno, ¿te la damos por buena? Sí, 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 sí se va lo que va. Sí, vamos a dársela por buena. Vamos a creer, vamos a creer en ella, ¿no? Porque raramente se mutió su micrófono, pero bueno. Trata de arreglar eso porque no te oyes, Yasmín. Pero lo cumplió. Tiene un punto más. ¿Quién va apuntando los puntos, eh? Yasmín. Ah, la misma Yasmín. No, pues ahí está también. Muy bien. Este, va a la siguiente pregunta. ¿Les toca a ustedes, chicas? No, nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca a nosotros. Sí, pero nosotros les hacemos la pregunta. Ustedes nos hacen la pregunta. Perfecto. Y diría, este, cultura general, entretenimiento. Entretenimiento. Muy bien. Estamos listos. Fácil. Estamos listos. La fácil. Estamos listos. ¿Quién la va a contestar? ¿Quién la va a contestar? ¿Leo? Yo, si quieres. Yo, yo la contesto. Ok. Dice, ¿cuántos años lleva el programa de espectáculos Ventaneando al Aire? Ay, pues a primeras fue su aniversario. 15 años. B, 20 años. C, 25 años. 25 años de Ventaneando. Bien. Ahí está. Lito, casi, 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 trabaja ahí, Lito. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Pero bueno, oigan, Yasmín ya le sacó, queda descalificada. Se fue. Ay, no me dejes. Se fue, le sacó, queda descalificada. Y pues bueno, Angie, queda solita. Queda solita. A ver, écheme la ventaja. La ventaja, la ventaja es que tienes, este, pues los dos retos de Yasmín se te pasan a tiempo. Tienes cinco retos. Ay, no, 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 no. Te, qué bendición. Cinco retos. Puedes ganar. Qué bendición. Tú puedes. Tú puedes. Muy bien. Muy bien. Perfectamente bien. Vamos a ver la pregunta. ¿Quién la va a contestar? Ah, pues Angie. Angie la va a contestar. Oye. Nos vamos con la pregunta. Pero hay que tener en cuenta el puntaje, hay que, porque ahí ya se fue mi querida. Exacto, exacto. Ella estaba viendo ahí, Angie, que vaya apuntando ahí. Lito, por favor, tú no tienes cloma ahí. A ver, ¿cuántos íbamos? Bueno, vamos con entretenimiento. Vamos con entretenimiento, Angie. ¿Están listas? ¿Cuál fue la primera película de Disney? A, Blancanieves. B, Pinocho. O sea, Fantasía. Fantasía. Perfectamente mal contestado. Es Blancanieves, señoras y señores. Estaba muy papita y ni así, ni así pudo contestar Angie. Esta era de dos puntos. Así es. Muy bien. Entonces, ahí vamos. Ahí que vaya, por favor, anotándolos, porque yo no estoy anotándolos. La puntuación yo ya perdí. Creo que vamos iguales o vamos ganando ahorita. Estamos ganando, este, Yasmín, aunque entrase, aunque entrase hipotéticamente, ya no valen sus, puede contestar, pero ya no valen sus puntos. Ahí viene, ya viene, ya viene, ya. No es cierto, no es cierto, no es cierto, bienvenida a la, no sé por qué siempre, Yasmín, es que, es que se cuelga del wifi, pero del vecino. No, ya, ya le fue a reclamar que por qué la viola. Pero es que traigo dos, Maro, y sí canté todito. O sea, canté todo. ¿Qué te dijo la persona? ¿Qué te dijo? Ahí lo curioso era la persona, ¿qué te dijo? Es que no le di mi tiempo, le dije, oye, perdóname que te cuelgue, pero me está entrando otra llamada. Bendiciones, que tengas muy feliz cumpleaños, que te la pases súper, bye, y ya. Bueno. Bueno, bueno, está bien, ya me imagino a la que estaba diciendo. No, o sea. Seguro van a decir que tengo una linda, de hecho, de hecho, me alcanzó a decir que tengo una linda voz. Sí, entonadita, entonadita, entonadita. Sí, sí soy. Te felicitamos, sí, sí, sí. Oye, acabamos de hacer una pregunta. Bueno, Angie me hizo una pregunta, la contesté bien, y luego le hicimos una pregunta a Angie y la contestó mal. Entonces, ¿cómo iría la puntuación en este momento? Dos puntos menos para ustedes. Ok. Es que ya llevo, tengo las preguntas contestadas, pero no por número de puntos, pero ahorita las revisamos, ¿sí? Entonces, nosotros llevamos cuatro, ustedes llevaban dos, y, pues, más el reto, vean, y a ver cómo va. Ok. Oye, ya hay gente, por supuesto que hay gente viéndonos, y están, pueden contestar también, ¿eh? Pueden contestar ustedes. Hacemos conteo al final igual para ver quién ganó del público. Ahí tenemos un retraso, nosotros tenemos un retraso de siete segundos. Eso es lo que tarda entre el Zoom, el Face, y luego llegar a ustedes. Entonces, aunque quisiéramos irnos a la par con ustedes, pues, no es posible. No se puede. Tenemos ese retraso de siete segundos. Pero bueno, mi querido señor Lito, ¿quién va? Nos preguntamos otra vez, ¿verdad? No. No, ellas preguntan. Ok, Angie, Angie, seguimos con entretenimiento. Entretenimiento. No, pero yo ya le pregunté, le vayas. Ok, esta pregunta es media, y va a ser para Maro, supongo, ¿no? Pues sí, vamos, uno y uno. Sí. Ok, ¿en qué año dejó de transmitirse el programa Otro Rollo, conducido por Adal Ramones? Respuesta A, 2006. Respuesta B, 2007. Respuesta C, 2008. Respuesta A. ¡No! No. Pues, ¿qué vas a ver? ¿Cómo fue el 2007? Fue en 2007. Híjoles. ¿Qué voy a saber? ¡Por un añito! ¿Eh? ¿Yo qué voy a saber de esas banalidades de la vida? Hubieras pedido reto, Maro. Muy bien. Venga, venga. Oye, te está viendo, te está viendo, Angie, te está viendo tu sobrino, porque dice, cámara tía, ¿cómo que no se la sabe? Sí. Diego Flores, Diego Flores Castillo. Es mi sobrino. Tu sobrino dice. Dice, cámara tía, qué trancha, tía. Este, perfectamente bien. Este, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Yasmín. Y ya es la última de entretenimiento. Esta, me imagino que es la difícil, mi querido señor Leo del Arte. Así es. Y dice así, ¿Qué artista de graffiti famoso nació en Bristol? A, Billy Gart, B, Corey Stewart, o C, Bransky. La B. Perfectamente mal contestado, la pregunta, la pregunta, la respuesta correcta es Bransky. Puntos menos, ¿Pudiste haber pedido este reto? Otro reto. Ahí vamos. Tenemos retos muy lindos para ustedes. ¿Por qué? No, 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 no. Tenemos retos hermosos para todos ustedes. No, no, no. Oye, vamos con deportes, señoras y señores. Y les toca a las chicas preguntarnos. Historia, ¿no? ¿Vamos con deportes o historia? Deportes. Deportes. Deportes, me toca. Este, va. Vamos con la fácil. Dice, ¿Quiénes son los equipos con más Super Bowl ganados en la historia? A, Pittsburgh y Dallas. B, Pittsburgh y 49 de San Francisco. C, Pittsburgh y Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Me toca a mí contestar? Sí. Ah, ok, perfecto. Híjole, híjole. Me preguntan de algo que la verdad. Me preguntan de nuevo, por favor, otra vez, señora. Estaba buscando las preguntas de deporte, pero ¿Quién fue el campeón? ¿Quiénes son los equipos con más Super Bowl? ¿Quiénes son los equipos con más Super Bowl ganados en la historia? ¡Bien! Vamos con el reto. Y sí estaba fácil, estaba bien fácil, ¿eh? Ok, mal reto. O sea, yo tenía duda, pero ¿es la C? O sea, de casualidad, no. Sí, es la C. Sí, era la C. Ya pediste tu reto. Dudé, dudé, maldita sea. Pero bueno, a ver, denle. ¿Cuál es mi reto? Ok, tu reto, Leo. Tu reto va a ser... Vamos a ver, vamos a ver, a buscar quién fue quien dejó el último comentario y fue Diego Flores Castillo, que por cierto te la estaba soplando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues es que te toca declararle tu amor a Diego. Entonces, mi Leo, vas, ya confiesa el amor que tienes por Diego Flores Castillo, por favor. Aprovecha que Diego te la sopló y que aquí está la tía que viene siendo tu tía. Con permiso de la tía. ¿Tía, me da permiso? Sí, usted pásenle, por favor. Bueno, está bien, bueno, pues ya que estamos. Mira, ya hasta se desconectó, creo. Pero bueno, a ver, este... Diego Flores Castillo fue el último. Hasta el nombre te queda, hermano. Al momento que lo hizo Yasmín, era Diego. Ahí, mira, el Leo quiere cambiar. Diego Flores. Diego Flores. Me voy hasta a soltar el cabello, Diego, por ti. No lo tengo que hacer, ¿sí? Ahí está. Vámonos, vámonos. Pareces vikingo, hermano. Hombre, me falta la... A este sí, a este sí. Pero cómo, cómo, pero déjame buscar, ya sé qué va a ser. Puente todo sexy y hasta sí el cabello. Espérame, espérame. Déjame ver primero, este, con un poema, ¿no? Un poema, para que sea bonito. Un poema de amor. ¿Por qué no? A ver. Vamos a... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Me voy a poner como... Escribí, por ejemplo. Me voy a poner como el mood de Miquela Jazz, medio... Ándale, sí, sí, sí. Haz ese truco, ¿no? Haz el truco, mira. Le pones el mood y empiezas. Ándale. Exacto. Y dices, yo cumplí. Van a perder porque ya tardan, ¿eh? O sea, yo... No, 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 ahí va, ahí va. Mi querido Diego, 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 mi querido Diego, Diego y Flores Castillo. Mi querido Diego, oh, Diego querido, de nadie seré, solo de ti, hasta que mis huesos se vuelvan cenistas y mi corazón deje de latir. Te amo, Diego. ¡Vámonos! Ahí está. Listo. Reto cumplido, hoy se vale por cinco. Muy bien, Lito. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, ya, listo. Perfectamente bien contestado. Perfectamente bien contestado, señoras y señores. Y toca la pregunta, la siguiente pregunta, te toca a ti, mi querido Leo, tú vas con deportes. Vamos con deportes, la fácil, primera pregunta, la contesta mi querida, ¿quién? ¿Yasmín o mi querida Angie? ¡Yasmín! ¡Angie, verdad! ¡No, Yasmín! ¡No, Yasmín! ¡Yasmín! ¡No! ¡Oh, ya está peleando! ¡Hay conflictos! ¡Angie quiere la difícil, pues déjala! ¡No, bueno, la fácil! ¡Ah, ya está! ¡Oh, bueno! Bueno, por, bueno, va Angie. Pregunta de deportes, valor por un punto, o dificultad, baja. ¿Cada cuántos años se celebran los Juegos Olímpicos? Inciso A, cada cuatro años. Inciso B, cada seis años. Inciso C, cada cinco años. Cada cuatro. Cada cuatro años es la respuesta correctamente, bien, contestada. Muy bien, mi querida Angie, muy bien. Eso está muy bien, muy bien. Venga, venga. Venga, venga. Eso, chicos. Me toca deportes, ¿verdad? Deportes. Ok. Mira, nos vamos con el mismo tema. Marito. A ver. ¿O Leo? Ah, no, Maro, sí. No, Maro. Sí, porque acabo de ser reo. Acabo de tener novio ya ahorita. Ok, Maro. ¿Cuántos deportes olímpicos existen en la actualidad? Respuesta A, cuarenta y cuatro. Respuesta B, treinta y seis. Respuesta C, veintiocho. Cuarenta y cuatro. Nine. Se diferencian veintiocho deportes olímpicos de verano y ocho deportes olímpicos de invierno. Entonces, que ninguna de las dos sea cuarenta y cuatro. Tache, Marito. Tache, cero, bolita. A ver, a ver, a ver, espérame tantito. ¿Y cuándo dijiste que eran de los dos de invierno? Ninguno da cuarenta y cuatro. Ninguno da cuarenta y cuatro. ¿Pero cuándo dijiste que eran de invierno y de verano? Ninguno. Ninguno da cuarenta y cuatro. Pero en la pregunta, ¿cuándo dijiste? Es que los de invierno sí las sabíamos. O sea, hubieras dicho de... Ninguno da cuarenta y cuatro, querido Maro. Está bien. Muy bien. Ok, entonces les voy a dar el marcador. Los chicos llevan cuatro. Las chicas llevamos cinco puntitos. ¿A poco? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues vamos, vamos bien, ¿no? O sea, pero ustedes ya habían... No iríamos tablas porque ya contestaron dos malas. Y Dani, y van a hacer fatisalos a Vane, que está diciendo, vamos, ya. Gracias, Vane. Apoyo a las chicas. Por aquí también les están, este... Les están diciendo que cuatro... Este, vamos, vamos rápido con saludos, ¿no, Leo? Vamos rápido con saludos, vámonos rápido con los saludos. Ahora sí están participando María Teresa García. Saludos, gracias, Mari. Héctor Carfer, saludos a los oyentes, a las invitadas. María Teresa, suerte, chicas. Vamos, Año y Pili. K.R., buenas noches, un saludo, suerte. Diana Molina, buenas noches para todos. Gracias, Pili, qué lindas. Les voy a las mujeres, obviamente, Miquel, Pili. Yasmín Fajardo, buenas noches a todos, que está aquí, está allá y anda en todos lados. Miquel, Yasmín, Pili, Pili, ¿cómo se hace? No, hombre, anda por todos lados. Dice Pili, se burla de los hombres, desde los hombres nerviosos. Ni tanto, Pili, ni tanto. Charito dice, hola, vamos, chicas. Te dio la respuesta Marito, Nueva York, el museo que tiene mayor número de reliquias y demás. Pues sí, hombre, ahí el ladito se entra al parque, lo que pasa es que la Jazz me lo disfrazó de otra manera. Dice Charito, oh, pobre Marito. Bueno, pues ahí está, Pili, bravo, maro, Pili, bebé, la bebé. Dice, ok, a mí márcame, decía Pili, a mí márcame, no, no se puede, tiene que ser diferente. Katy, qué hermosas y hermosos todos y todas. Besos, besos. Y luego dice, puedes, Angie, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Luego digo, Flores Castillo, cámara, tía, cómo no se la sabe esa. Póngase las pilas, Moisés Montiel Morales. Un saludo, mi hijo, Moisés, 2008. Estaba dando la respuesta de, este, otro rollo, pero pues no, no fue en el 2008, fue en el 2007. Francisco Bascal, decía, 2007, también. Katy Ponce, bravo, chicas, Diego. Estaba muerto la risa, yo creo, por el tema. También me estaba dando la respuesta, Diego Flores Castillo, Patriotas y Pittsburgh. Bueno, pues ya lo dudé, si sabía que era la C, pero bueno. Diego Flores Castillo, igual, la misma respuesta. Y pues ahí están todos. Francisco Bascal, gracias. Y Aurora Pérez, hola, que divertido live. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, perfectamente bien. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Pues de todos nos contesten. A lo mejor una vez andamos viendo, ¿no? Hacemos como Yasmín, que hace un poquito de maña, se distrae, mutea y alcanza a ver la respuesta. A ver, me pusiste un rato y sí lo hice. Y yo sé, hay un Dios que todo lo ve y hay gente que también lo ve y sabe que sí lo hice y lo hice completito. El minuto y cachito. Te creemos, te creemos, te creemos, te creemos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta de deportes, mi querido señor Leo del Arte. Y le toca a Yasmín, ¿no? Le toca a Miquel, pero tú la dices, ¿no? No, tú vas con deportes, yo voy con historia. Ok, en la segunda, la segunda pregunta de deportes, mi querida Jazz, ¿está fácil, no? ¿Cuáles son las tres áreas que conecta el yoga? A, cuerpo, mente y alma. B, cuerpo, mente y respiración. C, cuerpo, mente y espíritu. C, cinco. Cuatro. C, cuerpo, mente y respiración. Dos. Híjole. La respuesta es correcta. Al segundo, dos. Muy bien. C, cuerpo, mente y respiración. Lo que conecta el yoga. Muy bien, mi querida Jazz. Yuhu. Facilita, ¿eh? Muy, muy fácil. Muy bien. ¿Queda una más de deportes o ya no? Sí, queda una. La tercera. La más difícil. La más difícil. La más difícil. Y me toca a mí. Ahí te va. Todo yo, todo yo. Todo yo, está bien, está bien. Dice, ahí te va. ¿Quién prendió la llama olímpica de México mil novecientos sesenta y ocho? Está mal, ni nacía todavía. A, Enriqueta Basilio. B, María del Pilar Roldán. C, María Teresa Talide. Talide. La respuesta correcta es A. Enriqueta Basilio. Bien. Muy bien, Marito. Tres puntos, tres puntos. Ah, no, esa era de cinco, ¿no? Sí. Pero las estoy llevando punto por punto. Ya luego veo cuánto me toca a cada quien, pero bueno. Vale. Oye, va. Exactamente bien. La, la tercera pregunta de deportes hacia, hacia ustedes, chicas, contesta Angie, ¿verdad? Sí. ¿Contestas Angie? Sí vas tú o ya. Sí va Angie. Contesta Angie, vámonos con esta tercera pregunta, la de dificultad alta. Uy. ¿Quién fue el único campeón de boxeo de pesos pesados en no conocer la derrota? A, Muhammad Ali. B, Mike Tyson. C, Rocky Marciano. Acuérdate que puedes escoger reto también si no sabes. Cinco. Es la venta. B. B. La B. Correctamente mal contestada esa pregunta. El campeón que nunca conoció la derrota fue Rocky Marciano. No importa, no importa. Rocky Marciano. Rocky Marciano. Rocky Marciano. Perfectamente bien, señoras y señores. En estos momentos pasamos a el tópico de historia. Y me toca hacer las preguntas, así que déjenme abrir aquí. No, nos toca a nosotros y tú contestas. Sí, porque acabo de preguntar yo. O sea, pregunta. Ah, bueno, pero de nuestro lado le toca a Marito. Yo me refiero de mi lado, pero sí, por favor, por favor, chicas, no se, no se peleen, no se peleen. ¡Muyo! ¡Más! Vamos. Marito. Bueno, ¿a qué embajada de México renunció el finado Carlos Fuentes en 1977 por la designación de Díaz Ordaz como embajador en España? Respuesta A, Gran Bretaña. Respuesta B, Estados Unidos. Respuesta C, Francia. Estados Unidos. ¡No! Mal contestado. Sí, no sé. La respuesta es a Francia. Francia. ¿Dónde sacan esas preguntas y a ver? ¿Qué? ¿Quiéns de cosas tenemos? A ver, yo sí la contesté. Esa lisa, yo sí la contesté. Muy bien. A ver, deja. No, es que... Pero con las respuestas en la mano. Venga acá, mi querido Lito. Venga. Esta está fácil, esta está fácil, pero bueno. Esta es de un punto, señores y señores. Historia, ¿quién va de ustedes, chicas? Yas, ¿no? Yas. Yasmin. ¿Qué ocurrió el 20 de julio de 1969? A, la primera llegada al satélite TXM. B, el alunizaje, perdón, de Apolo 11. O C, el descubrimiento de un expoplaneta. B. ¿Cuál es la B? Ay, la que dijiste que era B, o sea, no me la había B. No, no, ¿qué es eso? A ver, dime. Repite, ¿cuál es la B? Tú repítela, mano. Tú tienes las preguntas. No. Bueno. Es de, es de, es de. Le jugaste el TXM. Le dio. Le dio. Le dio de churro, señores y señores. Pues, si no echan a escuagna, pero dijo que la B es correcta. Es, pues, la llegada del hombre, la luna, el alunizaje de Apolo 11. Muy bien. Perfectamente bien. No, bueno. Se vale, se vale. Sí, muy bien. Muy bien. Van ustedes, chicas. Venga, venga, venga. Segunda pregunta de deporte. No, de historia. Segunda pregunta de historia. Carlito quiere, quiere otra de Super Bowl. Quiere otra de Super Bowl. Bueno, ahí le va. Ahí le va la de historia. Dice, la tercera constitución mexicana se promulgó en 1917. La segunda en 1857. Y la primera en A, 1810. B, 1824. C, 1837. ¿O reto? O reto. Ya reto. ¿Fue en 1810, no? No. Ah, Dios mío. Dile, diles cuándo fue. En 1824. Y ahora te toca poner a ti el reto, Angi. Escoge el que más te guste para Mari. ¿Cuál reto? ¿Por qué reto? Pediste. ¿Eh? El que pediste. Sí, pediste. Es un reto. Es que tú gritaste el reto antes de que yo. Antes de que yo dijera. Mándeme lo que está tomando a Yasmin, por favor. Es que, ya entiendo. Es que tú pediste el reto antes de que yo contestara, Mar. Ah, sí, claro, claro, claro. Muy bien. Por eso. Vamos a la siguiente pregunta, señores y señores. No, reto. No, ¿qué reto? Pues ella contestó mal. Pero ella quita un reto. Quiere un reto. Vamos a regalar un reto. A ver, Lito, pues es para Leo. No, te toca a ti, Mar. Tú respondías la pregunta, te toca a ti. ¿Cómo la voy a responder? Si tú ven y me la hacen. No, bueno, ¿qué onda con Yasmin, eh? Pásenme una copa de eso, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. La posa como tú. Y esta le toca a Angie. A ver, Angie, atención. ¿Quién fue el primer emperador romano? No, tu reto, reto, tu reto. No, todo bien no. ¿Quién va a ser reto? Si todavía no le toca contestar. Déjame contestar. No, tu reto, claro que sí. Pidió reto. Si no la contestan, se la voy a tomar como mala, eh. No, a ver. A, César Augusto. Qué honorable, Mar. Mar, sé honorable. B, César, o C, Nerón. No, 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 no. No, no, no. A, B o C. No, ni siquiera escuché la pregunta. Te toca reto, Mar. No, no, reto. Voy a tener que mutear a Yasmin. Yasmin, te va a mutear. Te toca reto, Mar. Te toca reto. Te toca reto. Es que veo más. ¿Verdad que Mar le toca ese reto? Sí, queremos, por favor. Apóyennos. Dice, Cati, Maro. Maro, reto. Dice, María Teresa, no, toca reto. Y luego Pili, Maro, reto, se hace loco. O sea, todo reto. María Teresa, Mar y. Dice, Maro pidió reto. Ahora, pues, me salto la pregunta que me toca, eh. De una vez les digo, viene el reto. Sí, pues ya, ya me toca el reto, pues ya. A ver. A ver, ahí te va tu reto. A ver. Qué bárbaro. Dice. Venga, venga. Reto. Llama a Domino's Pizza y pide un sushi para llevar. Te doy el teléfono para que marques, por favor. ¿Pide un sushi para llevar? Sí. Así les digo. Así les digo. Ahorita te damos el teléfono de Domino's Pizza. A ver, es. Así les digo. A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Así les digo nada más, ¿me da un sushi para llevar? Sí. Ok. Tu llamada tiene que durar al menos 30 segundos. Ya copió, ya copió Yasmin, eh. Eso no lo tenía. No, es que sí está. Eso no lo tenía. Eso no lo tenía. No, sí lo tenían. Sí lo teníamos. Ya dijo, oye, qué buena idea de los muchachos. Va. A ver, el teléfono es 55 56 16 01 11. Tengo que pedir un sushi para llevar. ¿Cuánto tiene que durar? Al menos 30 segundos. Atrategimos sus datos personales. Consulte nuestro aviso de privacidad en www.dominos.com.mx. Toma el tiempo, Emilio, por favor. Pero que le conteste primero. Bueno. Bueno, ya está contando la llamada, eh. Bueno. Yo cuento el tiempo, me quiero leo. No. Hasta que te conteste. Sí, bueno. Ya contestaron. No, es que me dejaron en la espera. Fíjate. Sí, bueno Muy buenas tardes, caballero ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tienes sushi? ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, dígame Sí, buenas noches, quiero sushi, por favor ¿De cuál tiene? ¿Quiere ver sushi, por favor? Sí, su especialidad es sushi, por favor Bueno, ya me colgó Ya me colgó Ah, no, aquí sigue, aquí sigue Sí, bueno, bueno Sí Sí, bueno Por favor, caballero ¿Te puedes acercar un poquito más a tu teléfono? Ah, sí, ahí ya me escucha bien, bueno Ahí ya lo escucho, caballero Ah, bueno, oiga, quiero su especialidad es sushi, por favor, para llevar Ok, ¿quiere subir el servicio a domicilio? Sí Muy bien, ¿me permite tu número telefónico, por favor? Sí, es el 55-24-30-2812 ¿28-12 al final? Sí Ya lo confirmo, 55-24-30-28-12, ¿correcto? Sí, quiero sushi, por favor ¿A nombre de quién pongo la orden? Al nombre de Lito ¿A qué domicilio sería? Sí, mire, es Paseo de las Galias ¿Paseo de qué, perdón? De las Galias ¿Entre qué se encuentra, perdón? ¿Entre la Rosa y el que te ha sacado? O sea, caballero, no llegamos a tu domicilio Si gusta, te puedo dar el número de asistencia Ah, sí, por favor, sí, ¿cuál es? Muy bien, ¿tienes dónde apuntar? Sí El número sería 800 Sí 36-64 Sí 6-6-7 Ah, bueno Oiga, pero sí tiene sushi ¿Verdad? Sí tiene sushi Perdón, Javier, no entiendo Si se puede checar el menú La página de internet Para que ya sea el caro Si hermanos, vamos a probar Si te gusta Ah, bueno Gracias Ahí está Ahí está ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad Duro más ¡Muy bien! Es doble Porque dobló el tiempo No, lo tripliqué Es enorme Muy bien Lo tripliqué Nada más porque el público dijo Eso que hizo Yasmín Es para Ude Pero bueno Muy bien Les va la pregunta, chicas Pon atención, Angie, por favor Porque luego brinca ahí tu compañera Siguiente pregunta ¿Quién fue el primer emperador romano? A César Augusto B Julio César O C Nerón O reto 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 quiere Yasmín ¡Bravo! Ahí está Reto Reto para Yasmín No, tú contestas Venga, Yasmín Va con un reto ¿Cuál es la respuesta, Angie? Es este B No No Era Perfectamente mal contestado Era A Y vamos con un reto Le quieres poner el reto tú, mi Leo A Yasmín Este No los tengo a la mano Pero es Angie ¿Qué pasó? No, no, no Tú pediste reto Pediste reto No, le di la opción Ay Bueno, ya háganme el reto Vamos, vamos Vamos con reto No, no Le toca Nosotros no le sacamos Le toca a Yasmín Le toca a Yasmín Igual No, nosotros no le sacamos Jazz No vas a honrar tu palabra No vas a honrar tu palabra Árale ya Vamos Hazlo para qué Tú sabes que siempre honro mi palabra No soy como tú Eso Vamos 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 con un reto ¿Lo quieres medio, intermedio o alto? Haz el que quieras Me da igual No, no, no Ya perdió Ya perdió Angie fue un punto ¿Cuál fue? ¿Fue uno o dos? No, porque tienes que hacer el reto De dos Que lo voy a hacer por ella Muy bien Vamos con la siguiente pregunta ¿Quién va? ¿Va a ser el reto o no va a ser el reto? No, pues ya contestó ¿Qué tomas? ¿Qué estás tomando? Es lo lógico Ya contestó ¿Cómo va a ser reto? Estoy cotorreándome a Yasmín Para que vea lo que me hizo ella Van ustedes ¿Quién pregunta? Me toca Ah, no Te toca ya Seguimos con historia Seguimos con historia Venga No, te toca el reto Haznos el reto Haznos el reto No se de acuerdo Porque la audiencia Se está bajando Sí, sí Se nos está yendo Dejen de pelear Les toca ya contestó mal Tiene un punto malo Y van ustedes A hacer la pregunta Vamos, reto Vamos el reto Órale Ok Vamos con retos Señores y señores Este va a ser Reto acto oral Y Angie Tienes que hacer Tres escenas Cada escena Debe de durar Por lo menos Veinte segundos Una escena Tienes que llorar En otra escena Tienes que estar feliz Y en otra Escena Tienes que estar Enojada En total Son Sesenta segundos Veinte segundos Por cada escena ¿Estás lista? Pues vamos Espérame Te tenemos que contar Espérame tantito Luces Me quiten la inspiración Cámara Acción Acción Y ahora De risa Tienes que estar Tienes que estar Enojada eso no parece tan enojado eso parece como cuando uno anda medio estriñidón piensa que Mara está haciendo trampa y enójate no Marita eso se le hubiera dejado mi querida ya está actuando el enojo ahorita en este momento muy bien, perfectamente bien reto ganado muy bien Angie perfectamente bien preguntan ustedes chicas venga a quien va a responder la pregunta pues le va a Leo yo hice reto entonces ya sabes que si no quieres responder la pregunta puedes hacer un reto y tú me lo vas a decir ya no te lo voy a decir yo porque luego se prestan malas interpretaciones yo ya no puedo opinar nada porque si digo algo entonces Lito tú contesta hermano la pregunta es rey de Babilonia autor hace tres mil setecientos cincuenta años del más antiguo y famoso código que se conoce en la historia el cual incluye la ley del talión respuesta a Herodoto respuesta b Hammurabi respuesta c Nabucodonosor no por reto tic tac tic tac tic tac reto ya tic tac reto 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 porque no reto porque no sé ¿cuál era la respuesta correcta? tic tac es este Hammurabi Hammurabi jamasta más en la vida Ok, este es un Ok este es un reto que te va a tener vas a tener que levantarte un poquito Maro, porque perdón Leo, porque te tienes que envolver la cabeza con papel higiénico como una momia, tomarte una foto y hacerle la foto de tu perfil durante 24 horas en Facebook ¿Sí? Tienes que envolverte papel higiénico como momia, te tomas una fotito y esa va a ser por 24 horas si tú quieres más, pues más en tu perfil de Facebook Ahorita regresa, voy a apagar dentro de la cámara Voy por el papel Sí, podemos seguir mientras Muy bien, vamos con una pregunta la siguiente pregunta Ok, te toca hacerla a ti Maro Y esta es la última esta es la última de historia, chicas ¿Quién la va a contestar? Le toca a ti Yasmin Ya no sé, ya me perdí Sí, me toca ya Sí La pregunta número tres esta es de tres puntos ¿Cuál de estos hechos históricos es más antiguo? No, bueno, es el de A, nacimiento de Jesús B, nacimiento de Mahoma o C, nacimiento de Confucio La B, Mahoma Correctamente Mal contestado Nacimiento de Confucio es la correcta me queda Yasmin tres puntos menos Ay, pues ni modísimos Pues sin ni modo Les queda uno a ustedes para ya brincarnos a ciencia Ciencia, sí O ya van con ciencia Vamos con ciencia ¿Ya van con ciencia? Vamos con ciencia Ok Te va Maro Ok Dice De entre de estos bichos ¿Cuál es la hembra que tiene la fea costumbre de devorar al macho en pleno acto sexual? A, tarántula B, caballito del diablo C, mantis religiosa C, mantis religiosa Muy bien Bien ¿A poco ya van en las de sexo? Ya vamos en las de sexo Ya, Lito ¿Qué onda? ¿Dónde fuiste? Fui a comprar papel porque en mi baño utilizamos la sección amarilla Oye, esa parece de chef más bien De Morelos o algo así Si te tienen que ver los ojitos Milito Me van a comprar el papel ¿Puedes ver? Si te tienen que ver los ojitos Pues sí porque si no déjame quitar todos los audífonos Voy a quitarme los audífonos porque si no Oye, hubiera estado bien el reto pero que ya se quedara así el resto del programa No manches No, 24 horas el programa solamente dura uno por esas 24 horas Sí, pero en vez de foto mira le tomamos aquí la foto y luego la subimos Hacen screenshot y aquí estoy tomando fotito Muy bien, Lito Vamos, ahí vamos No me rajo, ¿eh? No me rajo No, no, ya vimos Ya vimos Oye, y vas a tener que este Yasmín va a ser la primera que te va a estar diciendo de la foto, ¿eh? No la vas a poder quitar Te va a checar Te va a checar Te queremos ver, ¿eh? Sí Así que nos pasas tu face para checar confirmar Estamos viendo en estos momentos mi querido compañero que usa papel de calidad ese papel es del bueno es del triple hoja es del no se rompe es del caro es del caro y ya Lito ya con eso mi hermano ya vas a dejar vas a dejar sin papel a la familia A la familia sin papel Sí Espero que nadie entre al baño a mi casa No, sí, entran entre al baño Sí Perfecto Ahí está Ahí está Perfecto Así Ahora tómate la foto Así Así ¿Me pueden tomar un screenshot y me pasan la Sí Aquí está Ya te lo tomo, Yasmín Pero tómate la selfie eso, eso sí Ay, qué bonito, niño Eso sí es ser honorable Bravo Oye Dientes Ahorita la subo a mi perfil ¿Y si te ves o no? Sí, ya le puse aquí el tiro Va Perfectamente bien Mira, no, hombre Están diciendo Ya sacaste esta novia mi querido Lito Vale, qué chido Listo María Teresa García dice Vamos, Calimán Ahora sí La momia Katy dice Lito, te ves bien Charito Ponzi dice No No Pobrelito Pobrelito Se ve hermoso Sonríe Sonríe Leo Estoy sonriendo Pues no se ve Pero bueno Listo Muy bien Muy bien Perfectamente bien Entonces vamos con la siguiente pregunta Señor del arte Este Te toca hacerlas a ti hermano Ya me perdí ¿Cuál es? ¿De dónde van? Sí, vamos con ciencia Vas con la primera De ciencia Ok Ciencia ¿Me escuchan bien? ¿Sí, verdad? Ya me quito esto ¿Va? Ya Ciencia No manches Mira nada más Qué tanto desperdicio Lo va a guardar Para el rato Sí, claro Sí, sí, por supuesto Oye Ciencia Primer pregunta ¿Cuál es el animal más grande que habita la Tierra? Esta papita esta, eh Inciso A calamar gigante Inciso B ballena azul Inciso C tiburón ballena Seis Cinco ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? No sé Yo acabo de llegar Me acabo de integrar aquí a la fiesta No sé quién es Se toca a ti Ah, bueno Vamos Vamos Seis Es B Ballena azul Sí, la ballena azul Perfectamente bien contestada La pregunta Muy facilita Muy facilita Muy bien Muy bien, chicas Muy bien Ok Vamos ¿A quién le toca contestar? Sí A Leo A Leo A Leo A Leo La fácil La difícil Es media Venga Dificultad media ¿Qué instrumento mide la dirección de velocidad y fuerza de los vientos? Como alicios que barren un tercio del planeta Respuesta A anemómetro Respuesta B Odómetro Respuesta C Tacómetro Tacómetro Inciso C No No La respuesta es el anemómetro No hay punto, chicos Tacómetro Siempre me han engañado Tacómetro es el del coche mi hermano Sí, ¿verdad? Tacómetro es el que te mide los fines de semana cuando te vas con el paisa Muy bien Siguiente pregunta de ciencia señor de Olarte ¿Quién la responde? ¿Quién la responde? Yo ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya o Angie? No, ya No, ya Ya, ya Segunda respuesta de ciencia No, pregunta Primero la pregunta Ah, sí Primera pregunta No, segunda La segunda Ya me ando alitando Pero bueno Aquí Segunda pregunta de ciencia ¿Qué rama de la física estudian las causas del movimiento? También es fácil Inciso A Dinámica Inciso B Cinemática Inciso C Estática Seis Cinco La número uno Cuatro La A Inciso A Dinámica Correctamente bien contestado Miquel Omarito Ahí está Esa es Muy buena Miquel Muy bien Perfecto Vamos Esta Esta ya es la última ¿Verdad? La última de ciencia Y es la difícil La difícil Dice Hay una ciencia que se ocupa solo de los insectos y tiene mucho trabajo pues hay más de un millón de especies ¿Cuál es? A Epertología B Entomología y C Epertología Sí No Entomología No, pero digo C no por eso C no Entonces es la B Era la B Era la B Muy bien A ver ¿Cómo vamos? Tercera pregunta Es la última Todavía hay una Perdón Todavía hay una Ok De nosotros Todavía falta una pregunta Vendría siendo la más difícil para ustedes Contesta mi querida Angie Pregunta 3 de ciencia ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Inciso A 32 Inciso B 26 Inciso C 23 5 4 Es B 3 Es la B Me quedé así porque no es la B es correctamente mal contestada es el inciso C ¿Cuál era? La C ¿Qué era? C 23 Ah 23 Sí, es cierto 23 Como los cromosomas Ok Lo que se pone interesante Ok Ok Venga Hasta ahora va Ellos 10 puntos No estoy contando los puntos de dificultad Ellas 11 puntos Estoy contando nada más respuestas correctas Ah Ok Ok O sea Van una pregunta arriba Exactamente Pues ya Ahora ¿Por qué tema vamos? No, pues ya se acabó Entretenimiento Ah, no ¿Sexo? ¿Sexo o retos? ¿Sexo? ¿Vamos con el desempate? ¿O vamos con? No, vamos con la pelea ¿No? Vamos con la lucha Vamos Duelo final Vamos con sexo Perfectamente bien Entonces La primera pregunta Todas son facilitas Ok Pero ya Yo empiezo Ustedes contestaron La última Te pregunto a ti ¿Cuál quieres, Maro? ¿La fácil? ¿La difícil? ¿La media? Este Pues la difícil Yo Aguanto Eso Esos son hombres Vamos a ver Maro ¿Qué neurotransmisor libera el cerebro con la excitación sexual? A A Serotonina B Dopamina C Endorfina Dopaminas Muy bien, Maro Punto para Maro Ya nos alcanzaron Bien 11, 11, 11, 11, 11 Vamos bien Vamos Número mágico La siguiente pregunta La siguiente pregunta La siguiente pregunta ¿Cuándo empiezan los niños a desarrollar la curiosidad por su cuerpo? A De uno a dos años B De dos a tres años C De cuatro a cinco años ¿Y quién le va a responder? ¿Quién le va a responder? La que quiera Le toca Caballadas ¿No? Porque contestó Angie La última Sí Que fue mala Diría la C Mal contestada La primera es La A La correcta Perdón Uno a dos años Uno a dos años En el caso de Marito y mío Fue desde el vientre Exacto Exacto Desde el vientre Y andábamos Y andábamos De locochones De locochones Muy bien Muy bien La siguiente pregunta Paralito Paralito Para mí Para mí A ver qué onda Fácil O media 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 Ok Dice Aproximadamente ¿Cuántas terminaciones nerviosas Tiene el clíctoris? A Más de ocho mil B Más de diez mil C Más de doce mil Primero díganle Primero díganle Dónde está el clíctoris Exacto Díganme dónde anda Porque Este Vamos a poner Más de ocho mil La primera Bien contestado ¡Oye! ¡Eso es mi compañero Chingao! ¡Eso carajo! No sé dónde está Pero Siempre quedando Ay, necesito Es una tonta Sí, no, no Sí, sí Estas son las almorranas Muy bien Vamos con la pregunta Número dos ¿A quién le toca? ¿Quién la va a contestar? Angie Angie Vamos Angie ¿Qué es la camifilia? A Atracción por estar Atado a la cama B Atracción por hombres Con talentos artísticos Y que son engreídos O narcisistas O C Atracción por acostarse Y ser masajeado En cualquier lugar La No Pésimamente mal contestado La respuesta correcta Es B Atracción por hombres Con talentos artísticos Y que son engreídos O narcisistas Camifilia Camifilia Ah, qué feo Qué fea filia Cada quien sus gustos ¿Verdad? Pues sí, por supuesto Cada quien Ok Pues va nuestra última pregunta De sexo Última pregunta Creo que Creo que te toca ¿A quién le toca? A mí A Marito Marito ¿Cuál es la vida útil De un preservativo O condón? Como se conoce vulgarmente O coloquialmente Respuesta A Uno a tres años Respuesta B De tres a cinco años Respuesta C De cinco a ocho años De tres a cinco años Muy bien Marito Muy bien Pues ganamos Ganamos Muy bien Y creo que pues Les va a tocar un reto A las chicas ¿No? Para cierre Para Por haber perdido Exactamente ¿Quieren este Reto Grupal? ¿Quieren reto sencillo? ¿Quieren reto A ver Queremos reto Pero queremos revancha ¿Revancha de qué? Ok De retos Otra vez Hagamos otro juego Invitemos otra vez Hagamos otros temas Y así Ah ya Para la próxima Dejemos Que pase un tiempo Y Ah ya Ok Ya me ven espantado Ahorita Ahorita ya me toca Mi lechita No manche Muy bien Reto Reto A ver Déjame ver Qué buen reto hay De los que aquí me Me dio mi querido Leo Este ¿Quieren otro reto telefónico? A ver Que tú quieras A ver Que nos diga Pero a ver Reto telefónico No lo vamos a poder hacer No 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 mejor otro Otro tipo de reto Este otro tipo de reto Este A ver Hay uno que es De canto Hay otro que es Pues tipo Como el que le pusieron a Leo Es con un limón No sé si quieran ese Digo No yo no Actoral Canto O limón Ah Limón no me gusta Entonces yo prefiero Canto o actoral Canto o actoral Ok Entonces Igual Canto o actoral Y Angie hace Otro Otro de actuación Pero Angie Angie ya hizo de actuación Y Yasmín Ya cantó Las mañanitas Entonces Que se Que se invierta ¿No? Podrías hacer Bueno ¿Entonces me toca cantar? Entonces Ah Al revés Tienes que inventar Una canción de reggaetón Es decir De perreo Y que dure Por lo menos Un minuto y medio Ay no Un minuto y medio Nosotros te damos cue Vamos a dejarlo en un minuto En un minuto No Ni me sé ninguna De perreo No 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 Pero tienes que inventar No no es inventada Así algo así como Dame tu colita Mami Algo así El perro ¿Vale? Listo Dame tu colita Mami Dame tu colita Papi No 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 pero No pero Espérame Espérame Pero Igual tú puedes Puedes invertirlo a hombre Puedes decir Dame tu cuerpo Macho Una cosa así Algo así Sabes que esas canciones Son muy Muy así Bueno que viva la diversidad También Bueno También También puede ser Claro También Lito ¿Estás listo con el cronómetro? Sí Claro Por supuesto ¿Cuánto va a durar? Un minuto Un minuto Un minuto No inventes Mucho Un minuto Un minuto Un minuto Y te damos Entonces Tres Dos Ahora Dame tu Corte Corte Venga Venga ¿Qué pasó Angie? Tres Tres Dos Ande Ande Ahí va Bueno Ahí va Dame tu colita Papi Vamos Dame 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 Vamos No 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 se vale No bueno No reto No No superado Señora Sí señores No No se vale Vamos a ponerle un reto más sencillo ¿No? Porque no Está muy difícil No No puedo ¿Quieres el reto de limón? ¿Está más fácil? Está más fácil Pues es que te tienes que hacer Te tienes que chupar un limón completo Sin hacer gestos Órale Va Voy por el limón En lo que vas por el limón Le vamos diciendo entonces el reto a Yasmín Y quedamos que era entonces ¿Cuál Leo? ¿El reto actoral? La actuación Ajá Sí El reto actoral está fácil Está fácil Mira Tienes que replicar La escena del Titanic Cuando Jack Ya está en el mar Y está falleciendo O ya mejor dicho Ya falleció Tú eres Rose Y tienes que replicar Esa escena Cuando estás Acostada En lo frío del mar En la oscuridad ¿Y qué dice? Porque la verdad es que no me acuerdo Omar Hace años que no la veo Y se llama Jack Y lo que tú le quieras decir No pasa nada Ok Jack Ok Ya soy Rose Exactamente Tú eres Rose Y Jack No se puede subir a la puerta Donde tú estás Y tú muy arrogantemente No le quieres dar el espacio Así que bueno Ándale Oye De hecho Ya se murió Jack Ya Jack ya está muerto Yo siempre la veo Una y otra vez Para ver si se salva Pero nunca se salva Para ver si se sube ¿No? ¿Eh? Ok A ver tres Pero lo voy a inventar Va ¿Y cuánto tiene que durar? Este Si quieres treinta segundos Para que no Para que no los canse Bueno Puede ser tu casting Nos puede estar viendo A lo mejor algún director Y que diga Netflix Sony Amazon Prime Claro Así que échale Échale Jack Espérame Luces Espérame Espérame Luces Cámara Acción ¿Qué voy a hacer sin ti? La vida no tiene sentido Es el amor de mi vida Y siempre lo vas a hacer Yo Si al menos Me hubieras dejado La esmeralda Con eso ya me hubiera Hecho millonaria Ahí está Cumplido Para mi querida Ya Oye yo se me la creí ¿Eh? Yo pensé que estaba llorando Yo también Yo yo también Sí Ya cuando Miguel diga Que está inominada Y ya saben Por qué fue Sí 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 Muy bien Muy bien Ya tengo mi limón aquí Tiembla Ya le desapareció Tiembla Acuérdate Acuérdate Angie Que es este Completo O sea las dos mitades Y sin hacer Ni un gesto Sí Tú nos dices Cuando estés lista Ah ya Vámonos Ay ya se lo Ya se lo está echando Pero era sin tequila Ay hasta yo Siento así como que Me agarro aquí Está fácil Está fácil el reto Porque ¿Qué tal si su limón No es tan amargo? ¿No? Claro No ha hecho ningún gesto ¿Eh Angie? No ha hecho ningún gesto Hasta el momento No está cumpliendo Mira las dos Veamos la técnica Las dos salieron buenas Para los retos Aquí a rajarse a su tierra Yo que se lo hubiera echado La técnica Que te dice Angie Muy bien Un poquito de salesita Que nos cuente el secreto Para no hacer gestos Muy bien Muy bien Yo hubiera perdido en ese Listo Muy bien Me queda Angie Un aplauso para Angie Oye pues ahí está Yo creo que un poco Desorganizado Porque También como que Nos faltó meter ahí A pantalla Las preguntas Lo sugerió Yasmín Pero Pues luego también La bronca Es que el en vivo No nos da Y la coordinación Y todo eso Pero Pues estuvo divertido ¿No? Así es Estuvo muy divertido Chicas ¿Cómo se sintieron? Bien Bastante bien La verdad es que Todos aprendimos un poquito Estuvo divertido Fue diferente Ya se les quitó La La El gusanito De estar preguntando Ya saben que también Contesto muy bien Honro mis promesas Y Angie Es una excelente compañera Angie Gracias por entrarle A todo Por prepararte Conmigo Las preguntas Le trabajamos Esta semana duro Entonces Oye pero sí Sí se mancharon Ustedes En buena onda Ay Qué choricón eres Maro A ver Leo Mira esa del papiro Y no sé qué Pues no No tenía idea O sea mira Lo primero que Que quedamos Leo Tranquilos Que sea leve No hay que hacerlas Quedar mal Y eso fue lo primero Que quedamos Para el próximo reto Va a venir corregido Y aumentado Ahora sí No aguanta nada Chicos Oye rápidamente Les voy a decir aquí Los mensajes María Teresa García Señor del arte Decía Vamos Calimán Ahora sí La momia María Teresa García Pues ni se ve Es el hombre rollo De papel Fíjate Muy bien Hombre rollo Oye que me contrate Charmín ¿No? O sea Sí Ya el cuerpo Lo tengo Ya no Sí Sí Gente allá De Kimberly Clark Si les falta aquí Leo Para cha 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 Charmín Ahí está mi queridito Este oye Mientras voy poniendo Mi foto Pili dice Ay Fíjate yo le doy La entonación Ay sí es lindo Leo Es un mojón Te queremos Leo Te queremos Te queremos Mira Nico Nico Nicolás estaba soplando Este las Las respuestas Y la verdad es que Ni lo vimos Qué buena onda de Nico Que siempre está ahí Este Diego Flores Ballena Azul Este ya no fue No sé si le dijo así a Leo O qué lo está insultando De esa manera No entiendo No por la pregunta Que me hicieron Ah la pregunta Sí Este Bueno igual Pili Ja 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 Qué barbaridad Diego sigue dando las respuestas Oye bueno onda tu Tu sobrino eh Angie Estuvo Estuvo todo el tiempo ahí Dando las respuestas Y Pili Ya qué feo Qué feo eso A una dama Por lo del reggaetón Yo creo que decía Ah el reggaetón Sí claro Betty Ponce Saludos a Betty Desde Cancón Se está riendo Y bla 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 Y bueno Este que se repita Súper divertido Dice Diana Molina Y Katy dice Bravo chicos y chicas Muy bien Pues ahí está Ahí está señoras y señores Eh la verdad es que estuvo padre La pasamos bien Y pues armamos otro para ahí Lo dejamos abierto ¿No? Aunque quede abierto Sí sí Marito Oye el lunes tenemos una entrevista Padrísima Muy buena Eh yo quiero comentarles Que que fue muy grato Hacerla Hemos tenido gente Pues muy importante En la música Pero yo creo que La que vamos a tener el lunes Supera todas las expectativas Nunca habíamos tenido A una cantante Que Lleve dos Grammys Un Grammy americano Y un Grammy latino Es Es grande de verdad Y es al mismo tiempo Muy humilde Muy sencilla Eh yo creo que Ustedes la van a amar también Ella es Lila Downs Va a estar con nosotros el lunes No se la pierdan Porque la verdad Van a conocer su lado Su lado Bonito Su lado humano Mi querido Leo Ahí está mi foto Ya la puse Para que no digan Bien Y mañana justamente A las diez con veintidós horas Posiblemente Oye ahorita que la moviste Se cambió Ahorita que la moviste Que se cambió ¿Qué fue lo que hiciste? A ver no sé Le voy a dar acá Refresh Para que no me anden Ahí está el refresh Bravo Como los grandes Mi Leo Muy bien Bravo Bravo Muy bien Bueno ahí está Muy bien Pues ya se nos acabó El tiempo Nos vamos a despedir Gracias a todos los que estuvieron ahí Pendientes Bien por lo que dice Mi querido Marito El lunes con Lila Downs Una entrevista fenomenal De verdad Un amor de persona Ya soy fan La quiero La amo A la señora Señorona De verdad Qué bonita es ella Pero bueno Aquí nos siguen escribiendo Diego Flores Diana Katy Bravo Chicos Chicas Betty sigue Riendo Yo creo que de la foto Van a ser fati Nos mandó Un Pues se le fue una letra No sé qué Ah Ya puso bien Lito Bueno ahí está Bueno gracias Ahí está mira Ahí está Oye yo Algo Algo importantísimo Chicos Empieza Empieza nuevo mes Y tienen muchas sorpresas Tienen nuevas secciones Tienen nuevos invitados Entonces no se pierdan No se pierdan los sobrevivientes A Maro y a Leo Que le han trabajado muchísimo Para 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 traer nuevas cosas No sé si quieran comentar algo más Pero bueno Eso podemos decir ¿No? Que hay secciones de Tecnologías Deportes Y muchas Muchas cosas padrísimas Que están preparando Entonces Empieza nuevo mes Nueva programación Y muchas sorpresas para todos Así es Yo creo que va a estar padrísimo Esta nueva etapa En donde lo que estamos tratando Como dice Yasmín Es De hacer los programas Un poquito más dinámicos Diferentes Que haya de todo De todo un poco Y Estamos inclusive Pensando en el horario Yo creo que nos vamos a ir Un poquito de horario Más Más arriba Ya se los avisaremos Igual con tiempo Pero este Pues vamos a hacer una Una encuesta ¿Verdad? Yasmín Sí Una encuestita Que si nos ayudan A contestar Bueno nos va a servir muchísimo Porque finalmente Estos dos chicos Que llevan toda la pandemia Echándole todas las ganas Trabajan para ustedes Por ustedes Y es un gusto Pues bueno Sumarme a A este cachito Con mi granito de arena ¿No? Pero sí Ayúdenos a contestarles La encuesta Y de verdad No se pierdan La dance Y todo lo que viene El próximo mes Febrero va a ser Un mes loco Pero muy bueno Muy bueno Para todos El mes del amor El mes del amor También Tenemos la semana El mes de los tamales Tenemos la semana del amor Tenemos la semana del amor Tenemos el día Ah sí Tenemos la semana del amor Leo va a ser un reto De comerse cinco tamales En programa En vivo No se lo vayan a perder Qué rico Hombre Facilísimo Oye Ese reto Me río Guajolota Guajolota Mi hermano Ah me río Oye No y la verdad Sí la gente Qué bueno Que nos lo recuerda Miquel y Jazz Pero sí Vamos a tener Todas estas secciones nuevas Con nuevos conductores Con nuevas personas Que están en diferentes Medios de comunicación Ya los irán conociendo Hemos tenido algunos Ya en enero Pero ya además En forma Van a tener Más participación Y pues bueno Para que también Los vayan siguiendo En sus redes sociales Y a nosotros también Así es que no se lo pueden perder Febrero loco Y marzo viene Mucho más recargado Así es que Vámonos con la semana del amor Vamos Los tamales Y demás Sí ahí está mi foto Saliste muy bien No pues sí Me veo Me veo nada más Las pecas de la nariz Pero bueno Ahí está Nos vamos Nos vamos Gracias Angie Gracias Angie Que estuvo con nosotros Gracias 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 a cada uno de ustedes Nos vemos Esto fue Los Sobrevivientes No se pierdan la entrevista El lunes con Lila Downs Adiós Buena noche Bendiciones Buen fin No se pierdan la entrevista